La isla dinámica de tu Honor X8B es funcional y ahora te voy a enseñar en qué aplicaciones y de qué manera funciona. Además también recuerda que no se llama isla dinámica sino cápsula mágica. Así es como Honor lo bautizó y si quieres saber cómo funciona pues no te voy a esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio vamos a ver algunas funciones para sacarle mayor provecho a esta cápsula mágica. Así es como Honor ha denominado a esta isla dinámica en la parte de arriba de los teléfonos Honor X8B. Así que vamos a ver algunas funciones súper útiles en las que nosotros podemos aprovechar esta isla dinámica. Y la primera es una que estoy seguro que vamos a utilizar en varias ocasiones y se trata de la aplicación de llamadas. Y es que cuando nosotros realizamos una llamada, voy a hacer por aquí la llamada, por aquí vas a andar en el Honor 90 y contestamos la llamada. Ahí ustedes pueden ver contestando la llamada. ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo salgo de por aquí, miren qué es lo que sucede en esta parte de arriba. Y es que se ha quedado la llamada allí sobrepuesta. Está bastante interesante, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver. Y si yo hago tap aquí, regreso inmediatamente a la llamada. Está súper útil y se ve bastante bonito. Sobre todo cuando yo quiero hablar en altavoz. Es que activo el altavoz, salgo de la aplicación y voy a tener la llamada al alcance de la mano en la parte superior. ¿Qué les parece esta función? Y listo. Está 100% funcional como ustedes lo acaban de ver. Otra de las funciones que nosotros vamos a poder desarrollar es una que les mostré en el unboxing. Y es que si nosotros ingresamos aquí a la aplicación del reloj, solamente haciendo tap en el reloj. Y si tú no tienes el widget de la hora, pues solamente deslizas y vas aquí a la hora y vas a ir al mismo lugar. Y una vez que estás aquí, vas a ir a la opción donde dice temporizador. Aquí en la parte inferior derecha, ahí tú puedes ver temporizador. Ingresamos y nos va a aparecer una cuenta regresiva. Esto yo suelo utilizarlo bastante. Depende de cada usuario también. Y es que si hacemos una cuenta regresiva de unos 39 minutos. Por ejemplo, si queremos tomar una siesta de tantos minutos, lo podemos programar. E iniciamos la cuenta regresiva. Una vez que nosotros salimos, voy a bajar un poco el volumen. Pero ahí ya ustedes pueden ver qué sucedió arriba. Lo pueden ver chicos. Ha ingresado al temporizador en la parte del notch. Qué hermoso que esté realmente funcionando. Se siente bastante bien. Y es que es de sistema. No estamos añadiendo ninguna otra aplicación. Simplemente el sistema está haciendo eso, pero de manera súper funcional. Para este, el Honor X8B, como ustedes lo pueden ver, no es otro teléfono. Ingresamos al temporizador, lo pausamos y lo reiniciamos. Y salimos y ya no está en la parte de arriba. Otra de las funciones que podemos ver que está 100% útil y funcional, es la de la grabadora. Cuando nosotros vamos aquí a la grabadora e iniciamos a grabar algo ahí. Ustedes pueden ver que se está grabando e incluso se puede grabar en HD al parecer. No, no sabía que tenía aquí la mejora de vocal para que pueda detectar mucho mejor las voces. Y me imagino que eliminar un poco el ruido. Pero de todas maneras, lo que queremos ver aquí es lo siguiente. Es que si salimos de la grabadora, ustedes pueden ver también en la parte de arriba que está 100% funcional. Y me lleva a ver el tiempo que se está grabando. Esto está súper chévere, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver. 100% funcional, salgo y está en la parte de arriba. Y estas son las aplicaciones que he descubierto de momento. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Recuerda que si tienes una función especial en tu Honor X8B, déjamelo en los comentarios. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fersa Vala. Chau, chau.